Hola, hola, portero. Buenas noches. Sí, ya regresé. Oh, aquí están mis documentos. ¿Todo en orden? ¿Algunas preguntas? De acuerdo, está bien. ¿Qué departamento vivo? Departamento 03. ¿Mi apariencia? Yo me veo normal. ¿Sí? Los mismos ojos, el mismo cabello. ¿Mi voz? No sé a qué se refiere. Mi voz siempre ha sido así. Vamos, ¿de qué hablan? Soy yo, Black. Vivo en este edificio. Claro que sí. Cheque bien sus documentos. Y los míos. ¿Mi número de identificación? Si quiere, le ayudo a dictarlo. Pero es exactamente igual. De acuerdo. 0, 3, 11, 24, 17, 21, 0, 5. ¿Está mal un número? ¿Cuál? ¿45? No sé de dónde viene eso. Espere, ¿a quién están marcando? Hola, holi, holi. Sí, soy Black Warp. No espero a nadie aquí. ¿Todo bien? Yo estoy aquí en mi departamento grabando. No espero ninguna visita. Muchas gracias. Tenga cuidado. Sí, no soy ella. Vamos, humano, déjame entrar. Me has hecho perder la paciencia. ¿Crees que es fácil mantener esta forma? Déjame entrar. Humano, solo me estás haciendo enojar. Déjame entrar. ¿Sabes? Me muero de hambre. Y estoy viendo justamente mi comida. Así que solo sé un buen humano y déjame comerte. Oh, vamos. He visto cómo te has quedado viendo a esa chica. A esa tal Black. Sé muy bien cómo la miras. El humano me trata de engañar. Entre gitanos no nos leemos la mano. No, ¿no será que tú serás igual que nosotros? Exacto. Alguien que trata de mentir. Abre la maldita puerta. Ahora. Maldita sea. Estamos entrando en el área. Eso va a terminar con el objetivo. ¿Creías que con esos juguetitos podrías matar? Mierda. Se está acercando. Las balas no le hacen daño. ¡Mierda! Bueno, creo que ya no importa. Qué lindo es. Escucharlos gritar. Así es como nosotros sufrimos por ustedes. Bueno. Voy por ese pequeño portero. Vamos, déjame pasar. ¿O prefieres que lo diga con la voz de ella? Vamos, por favor. Déjame pasar. ¿Sabes? Es algo empalagoso usar esa voz. Solo déjame pasar. Bien. Hola, hola. Ay, ¿estás asustada? Vamos, no sirvió de nada de que llamaras a esos estúpidos de la triple D. ¿Sabes? Te ves muy lindo con los ojos tan asustados. ¿Qué se siente morir por la persona a quien le gustas? Déjame aligero esto, entonces. ¿Qué se siente morir por la persona a quien le gustas? Tómalo como tu último deseo. Vaya, vaya. Veo que ya están llegando los demás. Toma por muerta a la otra. Después de todo, yo puedo ser ella. ¿No me ves así? Creo que ya la perfeccioné un poco. ¿Cómo comúnmente ellas saludan? ¿Olioli? Jejejeje. ¡Wow! Alguien se sabe defender muy bien. Para lanzarme todas esas carpetas. Tienes agallas, pero... De nada sirve. Así que sé bueno y déjame comerte. ¿Qué soy exactamente? Para ustedes soy una... Sí, una doppelganger. Pero realmente mi raza es un Nahuel. Puedo convertirme en un lobo. Pero... De nada sirve que te des esa información. Ya que te voy a comer. Jejeje. No seas incrédulo. Ya nadie vendrá por ti a ayudarte. Jejeje. Muy bien. Entonces... Buen provecho para mí. Y a todos los demás que ya han pasado. Jejeje. Ay, pobre de ti. No hiciste muy bien tu trabajo. Pero no te preocupes. Servirás de algo para mí. Así que... Muchas gracias. Buen esfuerzo. Ahora sí me disculpas. Empezaré a comer. Hola, hola. Veo que ya despertaste. Bueno, del susto te desmayaste. Y te traje aquí. Espero que te guste mi departamento. Bueno. Tal vez te deje marinar un poco más en el miedo. Tal vez así sepas más. Jejeje. Descansa. Tal vez no dures tantos días. Has de saber también así. Bien. Duerme todo lo que quieras. Tal vez te coma en otra ocasión. Oye, no todos somos solos. Monstruos y demás. También somos bondadosos. Al menos en nuestro... Círculo. Jejeje. Bien. Descansa. Te comeré después. Oli, oli. Oli, oli. Qué bien se siente volver. Lamento muchísimo la tardanza. Pero... No tengo excusa o algo. Simplemente... Necesitaba un poco de tiempo para mí. Por algunas cosas. Jejeje. Jejeje. Muchísimas gracias a Angel por participar en este video. Esta fue una pequeña dinámica del grupo de Telegram que hoy tenemos oficialmente, en el que se subirán todos los audios, tanto más 18 como estos. Jejeje. Jejeje. Y espero que les guste y se lleven súper bien. Hemos estado ahí en el grupo y las charlas que se hacen. Jejeje. Muchas gracias por participar, Ángel. Un beso enorme. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. Espero que les haya gustado esta parte porque... En la siguiente se viene algo mejor. Jejeje. Vale. Nos vemos. Descansa. Mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.